¿Qué tal amigos? ¿Queríais suspense? ¿Queríais emoción? ¿Queríais incertidumbre? ¿Queríais pasión en la Vuelta Civilista a España y no nos la deparaban los concursantes en tanto en cuanto el dominio de Jumbo era abrumador? Bueno, pues ha llegado esta etapa de montaña y ya lo tenemos añadido. Bueno, yo diría que lo tenemos desde el primer día, ¿no? Pero hoy ha cobrado o ha escenificado un nuevo relato y un nuevo capítulo. Ha ganado Jonas Vingegaard con autoridad en la cima de Vejes, en un muro duro, pero de apenas 5 kilómetros, puerto de segunda categoría. Le ha metido un minuto a Kuss y se ha situado a un puñado de segundos en la clasificación general del hombre que sigue vistiendo de rojo. Han ocurrido más cosas, pero ahora las vamos desgranando. De primera y de impacto es que de repente de la noche a la mañana, en una jornada en la que no tendrían que haber ocurrido cosas excepcionales, al menos dentro de ellos, Vingegaard pasa a ocupar un papel tan favorito o más que Sepp Kuss. ¿Y esto no era lo hablado? No sé. Yo no sé si era lo hablado. Solo sé las explicaciones que hemos o que se han dado en un momento determinado y las que han dado los protagonistas, que han sido ninguna. Porque aquí desde el primer momento han dicho todos que venían a ganar la Vuelta a España. Bueno, el Kuss es el último que lo ha dicho, pero ya últimamente se estaba viendo en el papel de posible ganador de la carrera toda vez que todo se había puesto a su favor. ¿Qué es lo que ha contravenido un poco la situación establecida tácitamente? Porque jerárquicamente no lo sabemos. No sabemos lo que dentro del equipo se maneja, no sabemos las directrices de los directores, no sabemos la ascendencia de un Roglic o de un Vingegaard, no sabemos absolutamente nada. Solo tenemos la opinión en el fondo y fundamentalmente de lo que nos apetece que ocurra, pero esto es ciclismo profesional. Y por consiguiente, cosas que ocurren y que no son tan fáciles de explicar pudieran tenerla conociendo los entresijos, los compromisos dentro del equipo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la etapa? Vamos, por partes, para no liarnos. Primero, que Vingegaard ha dicho que le había hecho mucha ilusión ganar porque le entregaba la victoria como homenaje a su compañero de equipo, Nathan Van Hooydon. Aclaro muy rápidamente, las últimas noticias eran más tranquilizadoras, pero antes de empezar la etapa se había recibido la noticia de que Van Hooydon, uno de los mejores gregarios, un rodador excepcional del equipo en el Tour de Francia, había sufrido un accidente, una colisión con su vehículo, luego se supo que había sido debido a un infarto y que había entrado en el hospital en estado crítico. Era la primera información que aparecía al respecto. También la mujer embarazada, aunque parece que sin mayores consecuencias, porque no debió ser el golpe tan fuerte, fue en la ciudad y contra coches aparcados, cuando se supone que perdió el conocimiento. Bueno, las noticias eran más tranquilizadoras, después de acabar la etapa, que había recuperado la conciencia, en fin, que parecía salvo de cualquier conjetura, y Vingegaard, de cualquier conjetura no, pero de la situación tan grave que en un principio todo el mundo se podía temer. Y Vingegaard ha dicho que era su mejor amigo y que le había entregado la victoria. Nada que comentar, ni siquiera nada que decir al ataque de Vingegaard, porque han vuelto a repetir un poco la historia del Tourmalet, aprovechando que era un poco el tercero en discordia. Bueno, yo no diría tanto el tercero en discordia, pero digamos que el tercer clasificado en la general, atacado, se ha ido, le han dejado ir, unos por otros la casa sin barrer, y también, cada uno dando la explicación, el que ha podido, en el caso de Enric Mas, se lamentaba profundamente de que no tenía nadie en el equipo para tirar en alta montaña, y es una verdad, es una evidencia, que responde en parte a que no tiene el equipo el potencial suficiente, y también en parte a que perdió en la primera etapa un corredor como Guerreiro, que era de los que tenía que haber estado ahí, y se supone que incluso Verona, que no pudo salir en la carrera, y que figuraba en el ocho inicial. Bueno, evidentemente la maniobra de Jumbo, el movimiento de Winger, que podía llevar consigo, pues que Mas, Ayuso y compañía, tuvieran que salir a abortar, o a reducir el ataque, a trabajar en resumidas cuentas, y que al final pudieran rematar Cus y Robles, como hicieron en el Tourmalet. Pero, ¿qué ocurrió hoy? Que la cosa salió rara, salió al revés, es decir, Mas, porque no tenía equipo, no quiso trabajar. Y Ayuso, porque dentro del UAE pasaron cosas extrañísimas, que no se explican. Lejos, después de Winger, saltó Fischer Black, un corredor neozelandés, que anda bastante bien, muy joven, que tampoco es un super escalador en estos momentos, y que en cualquier caso no tenía que salir a pelear la etapa, si están disputando la clasificación general, y mucho menos sin opción de cazar a Winger, como ocurrió durante mucho trayecto. Sin embargo, lejos de tirar del grupo, lo mismo podría decirse de Almeida, pues allí aquello se paró, se paró, se paró, en un abrir y cerrar de ojos en tres kilómetros, Winger los había metido un minuto, y de repente se empezaron a encender las alarmas, no solo en los rivales, también dentro del equipo Jumbo, al punto de que Rockley se acelera, viendo que Winger se le va a ir y se puede presentar como gran candidato. Acelera incluso a costa de llevarse a Massey a Yus a rueda y de dejar descolgado a Kuss. Incomprensible a todas luces, ¿no? Llega Kuss a meta, consiguió enlazar un poco al final, terminó perdiendo otros cinco segundos, entregándole un minuto o cinco segundos a Winger, total Winger está a segundos en la clasificación de Kuss y pasa posiblemente a ser tan favorito o más que Durango Kidd. Yo ya sé más o menos, la opinión pública la tengo conocida en el sentido de que el cariño, la admiración, el respeto que se ha llamado o que se ha ganado Seb Kuss en estos años trabajando al servicio de Winger y de Rocklees, le han ganado y además su natural comportamiento siempre con esa sonrisa, sus piernas, las que está demostrando en la carrera, que es el favorito de la mayoría de la gente. Unos porque lo ven o lo podemos ver o lo podíamos ver de favorito y otros porque nos cae bien, porque nos cae simpático y nos hace ilusión que gane y nos va a ganar siempre a Robles y nos va a ganar siempre a Winger para una vez que se encuentra el chaval en una situación así, pues que ganen, que ganen la vuelta con tres actores diferentes, las tres grandes vueltas, quiero decir. Pero esto no es lo que nos parece a nosotros, ni lo que nos gustaría, ni ningún tipo de justicia poética, para nada. Esto es un equipo que se tiene que manejar en carrera con dos grandes líderes que venían como superlíderes, ya presentaban una gran duda. Siempre acudimos al socorrido, la carretera dictará, pues sí, pero la carretera dicta a veces y otras veces no dicta y en ocasiones obliga a tomar actitudes que ya empiezan a pasar la barrera de lo aconsejable, de lo lógico, de lo normal, de lo que nos gustaría, de lo que cada uno quiera ofrecer. Y esto es lo que ha pasado, porque hubiéramos querido ver también, a lo mejor estamos a tiempo, qué pasaría entre Winger y Roglic dominando la carrera. Pero cuando encima sale un tercer actor que se presenta, que gracias a aquella escapada de jabalambre con dos minutos y pico de ventaja sobre el propio Winger, pues claro que es lógico apoyar y no solidiantar la situación ni alterar el corralito para que Kuz gane la etapa, para que Kuz gane la carrera. Entonces claro, de ese punto de vista te preguntas ¿y para qué ataca Winger? Si tienen toda la carrera controlada, si están los tres primeros, si son los más fuertes, ¿por qué no dejan hacer? ¿Por qué no dejan que los demás busquen y que ellos al final terminen rematando? Claro, hasta la bola se pone como diciendo yo tampoco lo entiendo. Pero a ver un momento, yo me detengo ahí en esa reflexión, lanzo los interrogantes, normal, para que cada uno de vosotros los contestéis o los preguntéis, pero a partir de ahí sí paso la línea y a partir de ahí quiero entrar intramuros del equipo, en el coche del equipo, en las habitaciones, en la salida de cada etapa y ver las directrices que se toman y que se adoptan. Y en ningún momento, ni antes ni después, he escuchado a nadie decir vamos a apoyar a Kuss, Kuss es nuestro hombre, al contrario, siempre han dejado entrever y el propio Winger, el primero, que ellos vienen a ganar la vuelta. Y vienen a ganar la vuelta cada uno de ellos. ¿Qué es legítimo? Claro que es legítimo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar si Roglic o Winger le tienen que regalar la vuelta a Kuss? A ver, ya sé que muchos diréis naturalmente, como pago a los favores prestados, esto es ciclismo profesional. Como pago a los favores prestados, posiblemente tenga un contrato muy bueno que se ha ganado a pulso. Y repito, fuera del ideario colectivo de que a todos nos gustaría que Kuss ganase la carrera, esto es una vuelta ciclista a España, esto es un gran tour. Esto no es te dejo ganar la porte en la primera etapa de la pelisniza o te dejo ganar esta semiclásica en Flandes, esto es la vuelta a España 21 días. Y además, si entro ya o intento meterme dentro del ánimos Jocandi del equipo y claro, me pregunto también, ellos a lo mejor no tienen todas las garantías con Kuss, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros podemos analizar simplemente lo que vemos y vemos a un Kuss poderoso, firme, sólido, en alta montaña. Pero ellos que manejan los datos, estamos en la era del Big Data, no se le olvida a nadie y de los datos y valores de rendimiento al detalle, puede que no tengan tanta confianza en Kuss en la tercera semana y a lo mejor puede que estén promoviendo los movimientos de Wiengegar, etc. Ahí podemos opinar desde fuera sin conocimiento de causa, sin el absoluto conocimiento de causa y entonces nos dejamos llevar por las emociones, por lo que hemos apostado, por lo que nos haría ilusión, que es muy legítimo, eso está plausible, ¿no? Pero contraviene el verdadero espíritu profesional. Ahora, usted me dice, hombre, es que yo soy Rogolis y Wiengegar y claro que le dejó ganar a Kuss y tal. Desde fuera, qué bien se ve todo y qué fácil. Cuando estás jugando una vuelta a España, Wiengegar no ha ganado ninguna vuelta a España, a lo mejor no corre ninguna más, vete a saber. Rogolis lleva tres y quiere igualar a Roberto Eras y ponerse en lo más alto, ¿cómo no van a querer ganar la vuelta? Eso significa tomar decisiones en carrera que les pongan en evidencia de codicia, de ambición desmesurada en perjuicio de su compañero. Cada uno puede opinar lo que le dé la gana, pero no sabemos si cuando Wiengegar viene a la vuelta ciclista a España viene con la condición de ser el número uno del equipo. No lo sabemos ni nos lo van a contar. No sabemos si Rogli dice, vale, yo también vengo a la vuelta ciclista a España porque no he hecho el Tour y hago giro y vuelta porque quiero ganar la vuelta ciclista a España. Quiero decir que eso que desde el sillón tan fácil vemos todos de hombre, le dejarán ganar al chico, no, es que después le tendrán que pagar los favores prestados. Es cierto, pero no es tan sencillo. Estamos hablando, lo digo por tercera vez, de ciclismo profesional. Y en consecuencia, pues, por ahí se nos escapa, tenemos la opinión, pero se nos escapan los datos para poder juzgar, que tanto nos gusta juzgar. Ya sabéis que yo soy más de analizar o de exponer que de juzgar porque para juzgar como dicen en derecho hay que tener los hechos probados. Si no tenemos los hechos probados entramos en el terreno de las cábalas y de las especulaciones, por lo tanto, de la injusticia. En vez de aplicar la justicia que todos nos creemos jueces capacitados para hacerlo, lo que estamos haciendo es resultar injustos porque conocemos de la misa la media nada más. Y dicho esto, también me querría extender en un detalle importante, un poco pensando también en la jornada de mañana y en todo lo que ha sucedido, en el de venir de la vuelta. Lo de UAE tampoco lo he entendido, es decir, esa situación que Vinger ha cobrado un minuto y un abrir y cerrar de ojos se ha debido a un parón separado y todo el mundo a ver quién pecha con esto. Yo me imagino a Kuss en esos momentos mordiéndolos en las uñas. Dirán que se me va la vuelta, que aquí no se mueve nadie, porque claro, no esperaban esa reacción. Pero entre que Más estaba solo y entre que UAE hizo algo tan raro de no poner a tirar a Fischer Black o a Almeida que para eso estaban allí, pues al final la casa sin barrer y ese minuto ha sido un minuto colosal. Vamos, ni en los derrames oníricos más impensados podría Vingergar pensar que en una subidita de tres kilómetros, bueno, cinco kilómetros, pero con un pequeño descanso iba a meterles un minuto a los rivales. Otra nueva lección, para cuando estamos siempre es que esa pendiente, ahí es donde se va a caer al mundo. No hacen falta ni pendientes ni 20 kilómetros de Tourmalet. Hace falta actitud ofensiva, estrategias, situaciones que son las que de repente hacen saltar los pronósticos por los aires. A mí lo que me ha quedado al margen de eso, de la impotencia de unos y de la incapacidad de otros, es que Kuz ha cedido al final y eso a lo mejor termina en su momento, no lo sé, especulo, no presento las alternativas, dando razón a los comportamientos de Vinger o de Roglic. se ha observado un detalle en meta, al margen de las felicitaciones, de Kuz siempre el hombre para ponerle un piso exultante, feliz, sonriente, etcétera, pero con la procesión, con la lanzada por dentro. Le miro a Roglic así como diciendo, a ver cómo viene este. La imagen es definitiva, le mira así de medio al lado como diciendo, aquí viene Kuz y Kuz llegaba dando abrazos a todo el mundo feliz y contento por fuera. Pero, insisto, Kuz ha cedido, que era el día de descanso, que esos pendientes no le van tanto, bueno, pues si no le van tanto a esos pendientes tendrá que volver a ceder mañana a Bangliru, pero no lo parece, o no lo parecía hasta ahora, pero ese detalle no puede pasar, independientemente de que el comportamiento de Roglic yo no lo puedo entender, ni yo ni nadie. O sea, lo de Wiengegar, mira, he arrancado, te puedes preguntar ¿y por qué arrancas? ¿Por qué no aguantáis la carrera un poquito más? ¿Por qué no remacháis al final? Pues claro, así estás asegurando mucho más para Jumbo, no lo discuto, pero estás poniendo en peligro el liderazgo de Kuz, entonces no cabe ni la menor duda, ¿no? Pero digo que me quedo con ese detalle en aras a lo venidero. Dejadme repasar primero la clasificación y cómo queda la general ahora más comprimida si cabe entre los tres hombres de cabeza. En la etapa Wiengegar ganó con 43 segundos sobre Fischer Black, este chaval de lua, 49 sobre Pouls y Stoller que llegaron por detrás, a uno y uno llegaron a Yusho, más Blasov y Roglic, a uno, cinco llegó Landa con Kuz, a uno, Nueva Almeida, y bueno, tampoco es que hubiera mayores diferencias porque entraban todos dentro de una mínima distancia que ha provocado que en la clasificación general, claro, el boquete lo ha metido Wiengegar con el minuto, ahí está, a 29 segundos de Seb Kuz, tercero Roglic a uno, 33, cuarto Ayuso a un minuto de Roglic, quinto más, a tres, sexto Marc Soler que se defendió ahí, apurada la etapa hoy para él, séptimo Landa, octavo Blasov, a ver no, y de Brous, décimo Almeida por ahí las diferencias iguales. Así están las cosas ante la etapa de mañana, están como las habéis visto, con esa diferencia mínima en la clasificación general de Kus sobre Wiengegar y con el Angliru esperando amenazante en el horizonte, ya nos advierte Lola de lo que puede traer la etapa y sobre todo con una jornada en la que la lluvia parece que va a ser otra vez de nuevo protagonista con más insistencia que la de hoy porque aunque hoy lloviese no había puertos que bajar, pero es que mañana tenemos dos puertos duros y exigentes de subida y muy peligrosos de bajada con agua, ahí tenéis el perfil que nos lleva desde Riva de Sella hasta el Angliru, por arriba Andasin Festo. Tenemos la Colladiella en el kilómetro 75, vuelve a ser una etapa muy cortita de 124 kilómetros. Luego del sprint especial El Cordal se baja hasta La Vega y desde La Vega el ascenso 13 kilómetros al 9,5%. ¿Qué es lo que puede pasar mañana? Pues no lo sé, pero lo que quiero explicar es que a mí me parece fenomenal lo que ha ocurrido hoy porque le ha dado un ingrediente y una chicha. Si al final dominan y se deciden entre ellos, se lo juegan a los dados, ganas tú, pues si son los tres mejores corredores de la carrera, lo entendamos o no y le da gracia o no a cada uno de los actores, a mí me parece bárbaro que se peleen entre ellos a ver quién gana la carrera. Pero claro, es una situación un tanto kafkiana, habrá que entenderlo para el modelo y el concepto que tenemos de ciclismo en equipo, ¿no? ¿Vamos a salir de dudas con Cus mañana? No sé, pero la etapa me parece lo suficientemente apetitosa y golosa como para que se muevan otros actores. Ni qué decir tiene que tenemos ahí a Benepul destacado otra vez, va a salir mañana a la acción, hoy se lo tomó de asueto y de relajo. Ni qué decir tiene que hay hombres en la clasificación general que van a intentar meterse en una fuga. Ni qué decir tiene que van a ser extraordinariamente peligrosos los descensos de la colladiella y del cordal. Y para qué hablar de las pendientes exageradas con el 20% ahí en la cueña de los cabres del alto del angliru, Que será el colofón. Pero antes pueden pasar muchísimas cosas y como tal creo que la etapa que ya se presentaba como etapa reina de la carrera, yo dejaría ese calificativo compartido por lo menos con la etapa de pasado mañana, la etapa con la doble subida también a Asturias a Cruz de Linares, y con el aliciente de saber primero si algún actor principal es capaz de intentar saltar, pensando en Ayuso, en Mas, en Landa, de saltar o de sacar del podio a uno de los tres actores parece difícil y por otra parte si algún actor terciario que no es secundario es capaz en efecto de protagonizar una fuga, tal vez con la colaboración si sucede de Evenepul que pueda alterar un poco el orden de la carrera antes de que llegue el momento determinante. Son ingredientes todos ellos de verdad espectaculares para presenciar una carrera fantástica el día de mañana. Antes de despedirme quiero alegrarme y mandar un abrazo muy fuerte desde aquí a Luis León Sánchez porque afortunadamente llegó a meta, no sé si mañana estará en condiciones de salir pero se dio un castañazo al día siguiente de haber anunciado que iba a abandonar ya porque ya no era edad de correr riesgos ni de poner en peligro su físico ni de alterar a la familia. Llegó y se dio un golpetado tremendo que nos hizo temer una lesión seria. Después afortunadamente consiguió llegar con mucho retraso a la línea de meta. Desearle una pronta recuperación a Nathan Van Hooydong y bueno pues citaros mañana para analizar y seguir despejando incógnitas y recordad ahí podéis dejar siempre vuestras opiniones y vuestros comentarios que siempre me interesa mucho leerlos desde la perspectiva de ver un poco cuál es la opinión pública y no hablar por boca de ganos. Hasta mañana amigos. Sobre rueda Sobre rueda voy Bajo un sol español Sobre rueda Sobre rueda voy Bajo un sol abrazador Sobre rueda Sobre rueda voy De ciudad en ciudad Sobre rueda Sobre rueda voy Y no paro de pedalear Bajo rueda Y no paro de pedalear Sobre rueda voy Y no paro de pedalear Sobre rueda voy